¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogK. Están gustando mucho los vídeos de top mejores tipos de creaduras de Magic y creo que voy a continuar hoy, ya lo estáis viendo, con los espíritus, una de esas tribus súper, súper, súper queridas en Magic que llevan muchísimos años entre nosotros pero ya desde hace un tiempo a esta parte no solamente eran una tribu graciosa y querida sino además competitiva y en varios formatos, desde Modern, Pioneer, hasta en Magic Arena, incluso en Histórico o en Explorador, son tipos de criaturas, bueno incluso en estándar, recientemente los hemos visto también triunfar y bueno, como os comentaba, históricamente los espíritus siempre han sido cartas muy buenas y muy poderosas, lo vais a ver en este top 8, os va a sorprender y vais a decir, ay espérate, ¿esa criatura era un espíritu? ¡Wow! Pero si es de las mejores de la historia, pues es que hay muchos espíritus que son de los mejores de la historia, pero montones y no me caben, he querido poner un poquito los que son más temática tribal y los que son buenos de por sí, ¿de acuerdo? Pero desde luego diréis, ah pues te dejo fuera este y el otro y cuál, sí, claro, pero igual saco de este top 8 para meter esos, al final os dejo mi listado de mis 8 espíritus favoritos de la historia de Magic, vamos con el puesto número 8, puesto en el cual he decidido colocar Dattle Chains, voy a decirle los nombres en inglés porque no me acuerdo de los nombres en español, porque soy un poco desastre para estas cosas, este espíritu lo vengo jugando, por cierto, últimamente lo estoy jugando en Magic Arena en el formato explorador, que hay un mazo de espíritus mono azul bien 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 chulo y bueno, si hay una carta que ha llevado los mazos de espíritus a un nuevo nivel competitivo en los últimos años, ha sido precisamente esta carta, por eso creo que es digna merecedora del octavo puesto de entrar en este top 8 mejores espíritus de la historia. En el puesto número 7 tenemos Eidolon of the Great Rebel, una carta que se juega, bueno, se juega muchísimo en mazos burn, mazos mono rojos agresivos, tanto en modem como en negaci, lo podemos encontrar habitualmente, incluso en vintage, en banquillos, etc, etc, es una carta que ha visto mucho, mucho, mucho juego en todos los formatos en los que es legal, desde estándar, como digo, está incluso en vintage, tanto de base como de banquillo y realmente representa una cantidad de daño enorme. No es la primera carta de este estilo que existe en magic, que hace ese efecto de hacer daños siempre que se lanzan hechizos de costa 3 o menos, pero esta es criatura. O sea, es decir, además de encantamiento, por cierto, además de encantamiento que se pone en mesa, también puede estar atacando y pegando y haciendo daño adicional. Así que puesto número 7 para el Eidolon of the Great Rebel y en el puesto número 6 colocamos el Bloodghast, que resulta que es espíritu. No me acordaba, os debo reconocer que cuando me puse a elaborar este top 8, dije, espérate, espérate, voy a poner espíritu. Ay va, que no solamente vampiro, que es vampiro y espíritu este Bloodghast. El Bloodghast también marcó en su momento un antes y un después en cuanto a los mazos de cementerio. Cuando salió en Zendikar, vio juego prácticamente desde el principio y además justo coincidió que nacieron los mazos de Ikorid y bueno, algunos de los mazos más poderosos de cementerio de la historia, la habilidad Dredge también vino en esa época y al final se juntó todo y el Bloodghast era una de las cartas principales. Ya os he comentado que algunas de las cartas de este top 8 van a ser de orientación tribal, que se benefician o potencian o mejoran unos a otros espíritus y otras no. Otras como esta, por ejemplo, da igual que sea espíritu, de hecho yo ni me acordaba de que era espíritu, la descubierta, le digo, ojo, es que esta carta es tan buena que tenemos que ponerla como top 6 mejores espíritus de la historia. Y ojo, también podríamos ponerla quizás en el top de vampiros, que no había caído que podíamos hacer un top de vampiros bastante interesante. Bueno, vamos a por el puesto número 5 de mi listado en el cual encontramos Spellcueller, una excelente carta disruptiva de tempo, la versión azul-blanca de espíritus es súper morona y se basa fundamentalmente en Spellcueller, que no solamente en un mazo de espíritus con blanco es competitivo, sino que se puede jugar prácticamente en cualquier mazo de tempo. Sea de espíritus o no sea de espíritus, e incluso mazos de control para banquillos es una carta muy, muy interesante, sobre todo control contra control, porque los rivales generalmente se van a quitar los anticriaturas y es cuando esta carta empieza a brillar y luego a la postre, pues bueno, incluso ser una pequeña win condition, ¿no? Aunque pegue de dos, pues todo va sumando. Vamos a por el puesto número 4, donde encontramos Kira, Great Glass Spinner. Bueno, Kira es una carta súper jugada desde que salió en todos los formatos en los que es legal prácticamente en mazos de tempo, mazos de criaturas pequeñas que hay que proteger, porque desde luego a nivel de protección es de las mejores criaturas de la historia y bueno, lo podemos encontrar tanto de base como de banquillo en múltiples mazos de múltiples formatos, desde su respectivo estándar hasta vintage, pasando por Legacy o Modern, es una carta habitual en mesas de juego de todo tipo. Y bien, llegamos al top 3, a las 3 mejores cartas de tipo espíritu o criaturas de tipo espíritu de Magic, de la historia de Magic. Llegamos a ese pódium y en el puesto número 3, medalla de bronce, he decidido dársela a Skateclave Apparition, una carta muy reciente de la nueva Zendikar, por cierto. Una carta excepcional, uno de los mejores removals de todos los tiempos, sin duda. En estándar seguramente sea una de las cartas más jugadas de estos dos últimos años, por no decir la más jugada probablemente, todos los mazos que llevan blanco o casi todos están jugando esta carta y de hecho está jugándose, la he visto, yo ya sé que ya sabéis que yo no soy un jugador experto ni habitual de Modern, no de Legacy, pero sé que se está jugando incluso en Modern, en Legacy o incluso en Vintage, una carta que exilia cualquier permanente de coste 4 o menos, que no sea tierra, es decir, prácticamente cualquier cosa que te vas a encontrar en una mesa y luego el rival nunca va a recuperar ese permanente, va a recuperar una criatura. Es decir, si el rival, yo qué sé, por decir un ejemplo, un Sol Ring, te jugará un Sol Ring y se lo vas a quitar con Skycliff Apparition, luego al final cuando te maten este espíritu lo que va a recuperar es un 1-1, no va a recuperar nunca el Sol Ring, pero un ejemplo cualquiera sí que más o menos todo el mundo conozca. Así que por eso, medalla de bronce, puesto número 3 para Skycliff Apparition, una carta muy reciente y que se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los mejores espíritus de la historia. Puesto número 2, medalla de plata en este caso, es para Haste of Seintracht. Bueno, he dicho Haste, Gaste of Seintracht. Bueno, esta criatura, desde que salió, fue siempre de las mejores criaturas ya de salida de la historia de Magic, de toda la historia. Por 3 es un 2-2, pero tiene antimal efecto, es decir, que el rival no puede hacer el objetivo con hechizos o habilidades y ataca de 6, básicamente, ataca como un 2-2, es fácilmente bloqueable, es cierto, pero ¿qué pasa? Esta criatura suele jugarse generalmente en enfrentamientos contra rivales que no lleven criaturas. Por eso es otra carta muy buena de banquillo. De banquillo, muchos mazos de control llevan estos Gaste para metérselos en la segunda y tercera partida para pillar por sorpresa al rival que lo vas a pillar sin remover y sin forma de quitarse esto de en medio y sobre todo sin criaturas. Entonces, bueno, es bueno siempre, ¿vale? Siempre es bueno en cualquier mazo porque puedes eliminar los posibles bloqueadores del rival y ya pasas tranquilo. Lo que pasa es que el rival sí que lo tiene difícil para matarte al Gaste y vas a estar metiendo ahí muchísimo, muchísimo daño muy pronto, entra muy pronto en la partida. Una carta que es mucho mejor de lo que parece y que si no la habéis probado, si no habéis visto nunca en acción, buscad por ahí en YouTube algún vídeo que hable sobre esta carta y que os muestre jugadas con esta carta y veréis lo complicada que es de eliminar, de interactuar con ella y aunque parezca un poco endeble el tema de, oh, solo es un 2-2, te lo bloquean y se va a morir fácilmente, luego resulta que en el metajuego adecuado es realmente efectiva. Y bueno, no es una carta temática de espíritus, es simplemente un espíritu clérigo, por cierto, podríamos hacer también top de clérigos, ¿verdad? Bueno, pues es un top, es un clérigo, pero lo importante aquí, como estamos en el top de espíritus, era tener esta carta tan, tan, tan buena. Bueno, el top 1 me imagino, si conocéis un poco la historia de Magic y conocéis qué cartas son espíritu y qué cartas no, me imagino que ya sabéis cuál es la carta que nos vamos a encontrar aquí en este top, en este top 1, en esta medalla de oro, que por cierto, por cierto, tiene una versión exactamente igual que ella, ¿de acuerdo? O sea, ya estáis pensando un poco. La que os voy a poner es roja, pero hay una versión exactamente igual que ella, en verde. Es una carta que era realmente buenísima, se jugó muchísimo, 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 desde el primer día que fue lanzada, en el bloque construido, de espiral del tiempo, ya doy más pistas, en su estándar, en modern, en legacy, en vintage, se ha jugado en todos los formatos hasta la saciedad porque da mana gratis. Y efectivamente, Simian Spirit Guide, para mí, el mejor espíritu de la historia del juego. No es una carta tribal de espíritus, no es una carta que funcione por sinergias, sino que es una carta que sencillamente está rota, es una carta que da mana gratis y el mana es lo más importante de este juego. Si puedes lanzar un hechizo un turno antes gracias a esto, es como si hubieses ganado un turno extra, ante comillas, vas por delante del rival, hasta el punto de que esta carta ha acabado siendo prohibida en modern y, sin duda, una de las cartas quizás más jugadas de la historia del juego en todos los formatos, sobre todo especialmente en mazos de combo que buscan ganar la partida lo antes posible, antes de que el rival tenga opciones de responder que estés ya ganando la partida y por eso ganar un turno extra en un mazo de combo es tan tan crucial. También se ha visto en otros mazos que no son necesariamente de combo, pero lógicamente donde más funciona es el mazo de combo. De hecho, el último mazo de modem que yo conservaba, que era un mazo Adnauseam de combo, jugaba sus cuatro Simian Spirit Guide hasta que, bueno, lo prohibieron. Creo que Adnauseam sigue jugándose en modem, ¿verdad? Pero, lógicamente, al perder la aceleración de mana que le reportaba el mono, pues ha perdido un poquito de chispa y un poquito de velocidad. Así que, bueno, nada más. No sé, este es mi top 10 de cartas de espíritus. Si queréis, en los comentarios podéis añadir vuestra opinión, podéis añadir vuestro listado propio o a las cartas que añadiríais o que sacaréis de este top 8 mejores espíritus de la historia. Pero ya he estado donde leo muchas vueltas y es la conclusión a la que he llegado. Este es mi top 8 personal. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.